Luego me lo paga en el taller, ¿eh? Vale, ya estoy metido ¿Ya? ¿Sí? Sí, la suyó, ¿eh? Véate Vale, me ha hecho... Debajo del coche, ¿no? RVC Oye, mi coche Desapareció Que no, que desapareció, cojones Se ha tropezado y se ha caído, ¿eh? No, no, en serio, desapareció Espera, vente para acá Guarros, yo no me subo a vuestro coche Andando, no, corriendo Y mal, además, mira Sube, cabezón Mira cómo corre, qué animación Joder, qué pedazo de animación Tú corre Es más, voy a usar el paracaídas Voy a usar el paracaídas Míralo Usando el paracaídas ¡Hostia, moveos! Está, moveos que alguien nos está disparando Caray, ¿no va a disparar? No sé, he visto disparos ahí En caras, súbete ya donde sea Pero súbete... ¿Qué va? Que voy con el paracaídas, que voy mejor Pues nosotros vamos peor Hasta que encuentre un coche Si es que pone la velocidad de paracaídas Bueno, menos en el puente Nos están disparando, ¿eh? De tal nuestro Por eso, hay que correr Al ASUS se lo mediendan Se está quedando atrás ¿Qué me voy a quedar atrás? Si voy delante de RV ya Sí, seguro ¿Dónde? Joder, macho Yo no sé si ya me estoy en megas Pero... Yo paré paracaídas Estoy acostumbrado ya Y alcanzo unas velocidades Joder, ¿sabes? Voy entre RVC y tú Mira, aquí hay un pequeño sitio A ver si hay un coche Mira, ahí tienes un coche ¿Bandman? ¿Alguna ha visto la última película de Batman? ¿Cabier oscuro? ¿La reyenda renace? Sí V de Batman V de Batman Sí, la he visto ¿Por? Oye, que sale Todos los personajes menos Batman Sale Batman Pero poco O sea, sale poco su traje No contéis cosas Que todavía no le acabas de ver Voy por la mitad todavía Spoiler Batman se enamora de Robin No ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hala, Alasu! ¡Hala! Hay un puente, ¿eh? No sé si lo has visto Por eso Yo cuando llego a un puente Me vuelvo crazy Totalmente ¡Qué bonito! Más infraestructura derrochada Finus La isla en sí Oye, que hay un Vamos a parar aquí Esto es un restaurante Vamos a parar aquí Al final Verás A este ritmo Al final No llegamos ni Eh, hay que hacer una paradita Para comer, ¿no? Claro, coño Ah, esto es un wok Mira Un wok Hola Quiero un poco de Tratos masacrados ¿Cuánto vale esto? Hostia, 20 euros Venga, yo me largo de aquí, hombre Pero las últimas que fui Fueron 12, ¿eh? Vamos a dejar un poco El restaurante destrozado, ¿no? Hola Un kebab con lechuga Tomate Y de acuerdo de lo Por favor, gracias Vamos a petarlo todo Uy, que rico Están llevados Que turística de Panao Aquí tiene que hacerse Una pasadita chicote, ¿eh? Este restaurante es un asco Que de verdad Ya nos han robado el coche Vaya chorizo Alguien se coge al Subaru Y yo me cojo En Wilkins Tune Dice Subaru Vendemos Tunes y Subvirus Para vivir todo eso de padres de familia, tío Eh, alguien ha entrado Ah, ahora ha salido Ahora ha entrado Ya ha vuelto Se ha ido Por aquí, es por aquí Según las flechas es por aquí Ahora ha entrado Ahora se ha ido A ver si se aclara No es que lo está haciendo Para tocar los huevos Lo sabré yo Está indeciso Está indeciso Venga, lento El Subaru Que no corre Anda, mira Horju, vete Se ha conectado Voy a ver si puedo hablar con él Todo lo que vea Después en este juego Va a ser a menos Que alguien hable con Horju Vete Si lo tiene agregado Que hombre conduciendo Coño, pon el mano libre Yo no le tengo agregado Bueno, pues ya hablo yo con él He estado quietecito un rato Que voy a hablar con él Vale Quietecito significa matarte, ¿no? No Buena Buena ha sido esa, Rv La edad sofística que tiene mi coche Ahora hay que moverse Ese coche por lo menos Te ha costado 3 euros En el mercado negro, eh Ahora, paracaídas Otra vez Tú, cambia las telas, por favor Epa, aquí hay otro coche Joder, ha soltado Ya este coche que hay aquí Ese coche es una tartana Oye, pero de todos modos La conducción es mejor que en el Saints Row, eh Ha entrado y ahora se va Oh, te he robado el coche Vamos, vamos, para ti Ha entrado uno Ha entrado otro En el chat Entra dos Dos Cuántos están entrando ahora, ¿no? Se ha quitado el micro esta peña Yo no sé dónde salen estos ARG997, Miquel7Gamer, Pytor Madre mía Joder, tío No sé qué hace aquí, pero bueno Ven aquí Dame un punto No saben Venía aquí a tocar los huevos, supongo, ¿no? Bueno, hombre Si el aburrimiento es muy jodido Déjale eso Es que tengo que Tengo que quitar Tengo que poner en mute lo del User Enter Your channel Enter Yo también, tío Tengo la boda aquí de la tía Que me te ha dado a los oídos Ah, es una mujer Hostia puta Móntate aquí, tú Móntate aquí, abro A ver, opciones Pero rápido Rápido, que me estás jodiendo el coche Ah, no, ya es igual No lo he confirmado porque Estos ya se han ido a otro sitio Vale Espera, me largo de aquí Vale, vale Ya está Estamos vivo en la sub Eh, sí RV está intentando joder el helicóptero Que nos acaba de joder todos los coches ¿Nos ha jodido los coches? Qué hijo de perra Nos ha jodido todos, eh Bueno, aquí hay uno De corte clásico Pero servirá Joder, cabrón No cae Hay un montón de Es que se ha alargado bastante, eh Yo ya no lo veo Mira que cochazo Ese es el coche actor porno de los 70 Eso es así Venga, derribado Soy un chuto Qué buena Venga, vente Esperamos Espera, te cago un TP Más rápido ¿Un TT? TP Ah, ahora TP ¿No habéis sabido esa canción, tío? No Joder, a ver si se la pongo luego A ver, hay que dar la vuelta Que por aquí no es ¿Cuánto nos queda para llegar? A mí me marca por aquí, por lo menos 11 kilómetros Bueno, ya va quedando menos Eran los retrasaditos de antes ¿Qué pasa? Sí ¿Quién eran los retrasaditos de antes? Nada, unos tontos Espeña que se aburría, supongo Vale, desgraciado Creo que Eso digo yo, pero que Espera, RUV, espera Frena RUV Joder Lo sacaré de aquí Si quieres, desgraciado Espera, no puedo sacarlo de aquí Es que fuerza y voluntad Qué corazón Ahí, sí, señor Perdona Perdona Es igual Me quedo aquí ¿Pero qué has hecho? Se lo había sacado ya, ¿no? Boom ¿Qué ha pasado? Que me he chocado contra RUV Ahora se ha minimizado Espérate, acércame a RUVC Tengo una idea Esta es la opción De modo pantalla completa Alt Tab No, espera Alt intro Y lo digo en serio Ahora sí ¿Dónde estáis? Mierda, se ha desenganchado No enganches más coches Que después pasa lo que pasa No, lo que pasó la última vez Fue porque yo enganché Y luego tú enganchaste Y hubo una paradoja temporal Del multijugador Para este coche Macho, acelera un poco mal Acho que lo perdemos Es que llevo un coche mejor Activa Claro El coche de buquero Debe conducir a algún familiar Si conduciera él No íbamos tan mal Menos de 10 kilómetros Cuidado Cuidado No te preocupes Que está todo controlado Está todo pagado Sí, seguro Seguro Cuidado por las carreteras Que hay por patrón Hostia, puente Hostia, puente ¿Qué pasa con el puente? Que he conocido otras paredes del puente Vale, ya lo alcanzamos Cuidado Cuidado ¿Qué pasa ahora? Que he tenido que frenar Porque estabas ahí parado Yo he pasado por el lado A ver, he pasado por el lado En vez de por donde he estado Me parece que tu coche Cago en la puta Me parece que tu coche Ya no corre tanto ¿Eh? Vamos a ayudar Espérate Espérate Que hace el héroe Joder Adiós Adiós a la rueda Mira, aquí tiene que haber Algún coche más Hala, ha quedado las dos ruedas Nos duran dos kilómetros Los coches, macho Mira dónde va RBC Hala, dónde va ¿Dónde vais? Oh, vaya trompo Es que ha pinchado las dos ruedas De una forma misteriosa No, mi coche buena pita tampoco tiene Le echa humo, ¿eh? Normal, si le está disparando No, solo estoy disparando al Se llama Mon Oye Pero bueno Hostia Bueno, supongo que Me lo tengo merecido Hala Voy a intentar llegar a una ciudad o algo Eh, hay una base aquí al lado Es verdad Voy para allá Ya me han invitado para el portal de los coños Si no lo tengo instalado Y no tengo ganas, macho ¿A cuál? Portal 2 Que uno me ha invitado una Me envió una invitación Uh, mira No hay tanques aquí ni nada Ni un coche Macho Qué pase más triste, ¿no? No hay tanques Pero estoy yo Pa' tanques Oye, oigo aquí Alguien utilizando una minigun ¿Qué crees que es? Lasso No No, no, no era yo No, y esa minigun, ¿qué? Pero que no la estoy usando Me está usando el RV Oye, ¿cómo se desmonta la minigun, tío? Al espacio La minigun que no hacía daño a los cacharros de la escena, tío La minigun La minigun Ah, y la tuya sí, ¿no? Jejeje Yo no puedo hacer daño a la RV ¿Y cómo me quito este trasto? De encima Este arma, ¿no? Dándole a la... A la E Ah, menos mal Joder Oye, tenemos un tío aquí al lado, ¿eh? Coge la minigun, tú Hola, pero llevas la minigun y vas corriendo No, 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 la has soltado A ti te pasa lo mismo Ah, vale, vale Vamos a por él, ¿no? Le tenemos a 100 metros Espera, espera, espera ¿Qué? Dile que tenemos galletitas Dile que tenemos galletitas Dile que tenemos rehenes Este ha oído la minigun y está corriendo como un pelle Ya lo ves, cada vez está más cerca ¿No estamos llevando a algún lado o algo de eso? Yo diría que sí Sí, ahora cogemos el coche y vamos ¿Qué coche? Estoy aquí, encima vuestra Disparando a RVT No te veo, ¿eh? Pues va a ser que tengo que salirme del juego He vuelto Vale, pues Y me has atropellado un poco Y ahora tienes un coche No tienes coche Vas a tener que ir Sí, aquí a dos pasos Tienes uno seguro No tiene la gente los coches estos tan limpios Si vienen los centros de la junta Mira, ahí está Es gente aseada No, sin coche, que vas, ¿eh? Tienes otro un poco más normalito aquí al lado Uh, ese yo no cojo ese Pues yo prefiero el de Espera a ver que encuentre el mapa Kampun, Pedigil, Lumpur Vale, ya está ¿Elo va a ver? Vamos bien Sí, 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 sí Ya solo quedan 6 kilómetros Joder, vamos a llegar al final Ah, sin coche, Liz, grave Oye, pues no es tan mal estas rutas, ¿eh? Para tener en sus... ¡Hostia puta! Adiós, Lasu, adiós Joder, RV, tío Eh, que ya no soy, ¿eh? Has sido tú ¿Cómo pones? No vas a ser tú Has sido el del coche rojo deportivo Adivina quién es Eh, el mío es verde Así que no me miréis El que come conejo Come conejo y hace chistes malos O sea, que tú puedes El Obama, el Obama puede subir a esa cuesta Vamos para allá ¡Obamer 700! Lo máximo en la técnica Pero qué lento soy Mirad a qué velocidad voy yo Que el Obama necesita 4 años Para... Para arrancar Sí Unas campañas electorales, 4 años Luego voy a prometerte cosas Que no voy a poder cumplir también Te darán un Nobel Pues nada Sí Este coche a cerrar Aguantánamo, mis cojones Dale Puente De puente a puente Tiro porque me lleva la corriente 5 kilómetros Estamos ahí ya Pero nunca ha costado, ¿eh? Vaya Odisea Yo creo que con el Obama Me voy a llegar El Obama El Obama Pero fue el níger Después fue el níger Después fue el Obama Y después fue el Obama ¿Dónde el nombre? Al fin, coño Hostia puta Aquí hay mierda, tío Ah, no Ha vuelto a decir hostia puta Como si fuera loquendo Otra vez me ha enviado la invitación para el portal 2 Macho Pero no me ve que esté jugando Cuidado Un stranger Ayer vi la de cabina en los bosques Cabina en los bosques Bueno, cabina Más bien Hostia, qué cojones El stranger este Qué hostia le he dado, tío Pues corre, sal por pata Sal por pata Total cabin in the woods Que es la cabaña del bosque Que no la sacaron aquí en España Pues porque tardaron mucho en sacarla en el cine Y todo el mundo se la había descargado ya en inglés con subtítulos Hostia, qué Rápido, hace chistes rasgos antes de que empiece A ver Puto coche de mierda, bueno, Obama Obamers Obamers 700 Por favor Ah, no, si no os habéis unido ninguno aún, ¿no? Eh, no Yo acabo de entrar Para ir al aeropuerto ese que ha dicho RBC Hay que hacer Bueno, es igual Los teletransportáis a mí cuando eso Hostia, hostia Epa Se me ha vuelto loco esto Vale, ya está Yo me voy teletransportando allí A lo mejor no me matan Vale, pues podrías haber avisado Que de ARR aparezca donde estabas antes Vale, me acabo de hacer TP donde está ARRVC Y no hay nadie Ah, creo que le ha pasado lo mismo A ver Teletransportaos ahora Eso Pero RBC vamos a hacer una misión de sabotaje ¿Estás conmigo? Salta La pared de un lado de ¡Mierda! Corre, sal de aquí Vale, ya estoy Corre, que esto peta Que esto va a petar Pero... ¿Dónde estoy, tío? Que estoy dentro de un lado de aquí Que estoy dentro de un lado de aquí ¿Cómo salgo? Quiero morir Espera, ¿Seguís vivos? Sí Que yo no sé ni dónde estoy He hecho teletransporte donde estaba ARRVC y no entiendo Ya estoy a salvo Esto no explota, ¿eh? ¿Me ha explotado? Bueno, ¿Por dónde íbamos? Mira, aquí hay un coche En esta travesía Aquí hay un coche con torreta ¿Quién se sube la torreta? ¿Pero vamos a seguir con el tema este? Sí Claro Oye, hay un helicóptero, tío Mierda, si no ha subido uno Bueno, atropellame Si ves que salgo Perdón Espérate, espérate Es que me gusta ¿Qué? Para, para, para ¿Qué ha dicho? Nada Nada de qué Cierra la puerta Ya está Da fuck Sube Cuidado, cuidado Que ese te Hostia, hijo de puta Revienta Reventarlo, reventarlo Vale, ya tengo un coche De otra vez Espera, vamos a reventar a Loli este Para habernos jodido el coche Que no se sea normal El que nos ha reventado el coche Viene como huye Vale Bendito mierder Bueno, vámonos de aquí Y vamos a buscar un coche Vámonos de aquí Pero de una forma espectacular Te lo tengo ya todo pensado Mierda Joder, perdón Hostia, rápido Está disparando Está disparando Sí Sí Vamos para allá ¿Dónde está? ¿Se ha marchado? ¿Dónde está? ¿Y foreros? ¿Cuál es vuestro fecio? Oh, que te voy a creer que vas a escapar en el coche este Hola, maje ¿Qué tal te va? ¡Eso! ¡Puntai! ¡Puntai! ¡Hala! ¡Oh! ¡Ha petao! ¡Qué muerte más humillante! Mira como huella ¡Venga, vamos! ¡Epa! Hostia, pero... Venga, aclaraos quién conduce Va, venga Yo conduzco Vale Yo me pongo El rústil está flotando Vale Yo me subo atrás Vale Desgraciado, está flotando Me cago en la puta A ver Joder Joder, otra vez la invitación Me cago en la leche Que tío, más pesado Joder con el chaval ese Otra vez flotando Desgraciado Me cago en la leche, Merche La virgen Pero como puede ser tan difícil No, ahí no quiero Espera 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 Ahora que te habías montado Nos van a matar Nos van a matar Vale Iba, esquiva En zigzag Espera Mierda, mierda Parado Móntate encima Móntate encima Ahí está nuestra amiga Ahí nuestra Ah, no Espera Eso es el calaver Vamos a hacer una epicuida Pues sí, pues Espero que sea épica Y no desastrosa Si esto no es epic Epic, epic Para un momento Queje aquí Esto, la cara no es muy cercana ¿Sabes? La cámara de la torreta Me acabo mareando Coño, un caza Espera Es el avión de los equipos Me cago en la leche aquí, ¿no? Bueno, venga Quedad Joder Espera Si ya pillo Puesto aquí Vale, venga Vamos Alguien ha marcado el sitio este De alquiler más grande Ahora lo marco yo Por aquí puedo bajar Por aquí puedo bajar No, no No bajes por ahí Yo que sé Tengo que bajar Tengo que bajar Tengo que bajar Tengo que bajar Sigue, sigue, sigue Sigue Para Frena, frena Con cuidado 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 Tranquilo Es que tengo un manejo Con esto que está en la vida Seguro Nuestras vidas las ponemos En tus manos, Lasu Esto es un Acantilado Esto es muy seguro Como las cabras, seguro Mira, marcha atrás y todo Sí, Lasu dando Mostrando sus dotes De conducción Allá abajo Hay carretera si quieres Me parece que no Ten cuidado Ten cuidado Que hay una cara No hay carretera Ahí abajo Vamos a tener que subir La montaña Con cuidado 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 Joder Otra vez la cámara Atascada No Hostia puta Que me he equivocado De tecla Lasu no has condenado A todos Dios 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 Va Pero que llegáis Al suelo bien Mira yo Ah no Mira estoy conduciendo Menos mal Anda Lasu Sube Me toca a mi Ahora Ahora He hecho Lo que Subir La montaña Esto otra vez Para arriba Oye como va esto Yo he hecho lo difícil Y ahora conduces tu Pero bueno Si pero si yo He salvado el culo Vale a ver por donde Que ir Por dios Que épico Tío Por la montaña Hay que ir por la montaña Esto de aquel lado Si hombre Ese coche no puede Con eso Ni de por asomo Capaz que te vas a la montaña Pero que no le hagas caso A Rubén Yo no le hago caso A nadie Salvo que me diga No tienes huevos Tienes huevos De subir la montaña Que no Ahora vas a ver como no Activado Activado Bueno aquí por la izquierda Tienes un caminito Vale Tienes Tío De la que nos hemos No Eso no es un caminito No mates a los Albus Hombre Que sinvergüenza Soñes Claro Me cago en la leche Merche Ha subido 3 metros De la montaña Venga Es igual Vamos por la costa Así vemos un poco el mar No Por favor Si lo piensas El desierto Tiene una tonalidad Oro Si 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 Paraíso Son como los arbustos Incrustados en el oro Esto es Pura poesía Joder Es que esto Con tanto bache Que colorido el mar Brillante Joder Macho Había 3 pies Y lo has ido a la playa Te has comido una Distancia de visionado Dos Y no está Un segundo Un segundo Ahora Estoy retomando la grabación Lasu está flotando Lasu está flotando Está flotando Ahora Ahora si A ver ¿Por aquí? Si Creo que por aquí Hay una posibilidad Venga Inténtalo A ver No Venga 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 Si si Sigue así Así que llegas Para bajar otra vez Por el otro lado Mierda Esto ya es demasiado empinado Ponlo más de lado Ponlo más de lado No Cago en la leche Condenado Nunca vamos a llegar Al sitio ese Cada vez vamos más lejos Está maldito Venga Venga No Yo creo que por ahí Por el fondo Espera Sigue recto Que tiene pinta ahí De ¿Qué cojones? Ya está Ya está Estoy cogiendo Carredilla Joder Para caer más abajo todavía Mira Por aquí Claro A ver Más abajo Hostia Tengo que cortar Ya la grabación Que esto creo que Si Tengo que cortar ya La grabación Entonces ya Cuando va así Es que ya Me queda poco ¿Disparando o? Ya Lo corto ya Bueno A grabar el vídeo Espera Estoy grabando otra vez Ah no No tengo que hacer El panel Espérate Espérate A ver cuánto hay Yo no sé Como el Hostia Si voy a cortarlo ya Me cago en la leche 20 gigas Me quedan despacio En el disco duro El Willyrex Ese cobra 30.000 millones de euros Por un vídeo Si pero morirá Dejame Bueno pues Lo corto aquí ya Venga Hasta otra A todos Adiós ¡Gracias!